El tiempo que lleves trabajando en una empresa no te garantiza nada. Y es que después de estar 18 años al aire, María Celeste Arrara fue despedida de Al Rojo Vivo. Entérate aquí de toda esta situación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La presentadora puertorriqueña María Celeste Arrara anunció que fue despedida de Telemundo y que el día martes fue el último show que hizo con Al Rojo Vivo. A través de sus redes sociales María Celeste escribió Esta mañana fue informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por el aislamiento ya no seremos parte del show. María Celeste Arrara formó parte de las filas de Telemundo por más de 18 años y estuvo al frente del programa Al Rojo Vivo desde abril del 2002. Ella aseguró de estar muy agradecida con toda la comunidad hispana por haberle servido durante tantos años. En su comunicado María Celeste también agregó Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre. María Celeste Arrara es especialista en comunicaciones y egresó con honores de la Universidad de Loyola en New Orleans, Estados Unidos. Esta comunicadora ha sido la portada de más de 17 ediciones de la portada People in Español, al igual que ocupó la portada de la revista Newsweek, la cual por cierto la había designado como una de las 20 mujeres más poderosas de la próxima generación de líderes. En agosto del 2018 recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Central de Bayamón en Puerto Rico, principalmente en reconocimiento a su labor filantrópica. Gracias a la gran popularidad que tiene, se ha convertido en una de las figuras hispanas más influyentes, ya que tiene millones de seguidores por todo el mundo. Por si esto no fuera suficiente, ella también es productora ejecutiva y guionista de Selena's Secret, una miniserie basada en el superventas del mismo título, en el cual describe el arrebato de la vida de la cantante Selena Quintanilla. En 1987, Arraras fue contratada para ser la presentadora de noticias locales en la ciudad de Nueva York. Poco después de ser contratada por Univision en 1987, Arraras fue nombrada como jefa de la oficina en Los Ángeles, después de que esta cadena se mudara a Miami. En 1992, Arraras fue nombrada copresentadora junto a Mirka de Llanos, esto para un popular noticiero llamado Primer Impacto, sin embargo en el 2002 se fue a Telemundo, pero ahora fue a través de la revista People en Español, que Telemundo quiso emitir un comunicado, en el cual hablaba de la salida del aire de Arraras. En esta publicación escribieron, María Celeste ha sido un ícono, y una parte integral del crecimiento de Telemundo, esto para que pueda ser una cadena líder en español. Es una periodista galardonada y consumada, con una pasión y un compromiso, implacable para servir a nuestras comunidades, y estamos extremadamente agradecidos por su dedicación inquebrantable, y contribuciones a los hispanos, al igual que el éxito de Telemundo en todos estos años. De igual manera, a través de su cuenta de Instagram, el programa Al Rojo Vivo quiso emitir un comunicado, haciéndole una dedicatoria a María Celeste, comunicado que fue demasiado criticado por los usuarios. Algunos comentarios en esta fotografía dicen, ¿Qué cinismo? ¿Después de que la despiden, le rinden homenaje? A ver, espérate, ese es su programa. Ella lo fundó, ¿qué les pasa? María Celeste era ancla en ese programa. Ya no tendrá el mismo auge. Gravísimo error de sus partes. Ahora mismo, los dejo de seguir. Definitivamente, este despido ha sido uno de los más sonados en estos tiempos. Y ya sabes que, como siempre, lo más importante para mí es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de que María Celeste Arrarás ya no está en el programa Al Rojo Vivo? ¿Qué crees que haya pasado realmente? ¿Qué crees que haga ahora esta periodista? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos vas a encontrar como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.